Así es, nosotros cometimos ese error de cortarle el pelo a nuestro pomeranía. No sabíamos las consecuencias tan negativas que tenía en la salud de nuestro perro. No, 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 no le cortes el pelo a tu pomeranía. Literalmente es lo peor que le puedes hacer. Lo único peor que le puedes hacer es no darle de comer. Amante de los pomeranías, nuevamente bienvenidos a este que es tu canal. En el video de hoy te explicaré por qué no le debes de cortar el cabello a tu pomeranía. La raza pomeranía, además de ser encantadora por sus entrañables expresiones y muestras de cariño, es la que mayor cantidad de pelo y volumen tiene en el grupo de los Spitz. Los perros de compañía más antiguos. Si has llegado hasta aquí es porque probablemente tienes un pomeranía como animal de compañía. O estás valorando la opción de adoptar uno de estos canes. Y quieras saber más sobre los cuidados de su pelaje. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcas los peligros de cortarle el pelo a tu perro. No te olvides de suscribirte al canal si quieres conocer más de los perritos pomeranías. O quieres conocer más a nosotros o nuestra perrita Latte. Algunas modas de corte sobre los pomeranías como es la de Boo. Este perrito pomeranía adoptada por un empleado de Facebook con más de 17 millones de seguidores que lamentablemente falleció en 2019 han impuesto una moda errónea sobre el corte del pelo pomeranía porque quieren que se vean así, pero es lo peor que le puedes hacer. Esta moda de pelo puede provocar lo que comúnmente se conoce como alopecia post clipping. Un grave problema de salud para nuestro amigo que los expone a quemaduras solares o cambios de color del manto o hiperpigmentación de la piel, entre otros. Con las altas temperaturas muchas personas creen que su perrito pomeranía estará mejor si le cortan esa melena que tanto los caracteriza y lucen un buen corte. Pero nada más lejos de la realidad. El pelo actúa de forma natural como barrera protectora ante agresiones externas como el calor, de los diferentes fenómenos atmosféricos y las enfermedades. La principal función del pelo en tu pomeranía es la de proteger la piel, ya que ésta cumple con diversas funciones metabólicas, sensitivas, termorreguladoras y de protección, las cuales son las siguientes. Protege la piel del frío, aislándolo. Protege del calor ya que ralentiza el proceso de absorción del calor, filtra los rayos UV y protege de golpes de calor además de quemaduras por el sol. Mantiene las grasas naturales equilibradas, pero si le cortas el pelo tendrá sequedad en la piel y en el pelo, porque se romperá ese equilibrio de las grasas naturales de la piel. Evita arañazos, rascadas, desgarros, infecciones y dermatitis. Protege de las picaduras de mosquito y de las moscas dificultando que llegan hasta la piel, además de alopecia, clavas y ronchas. Al rapar el pelo, éste se debilita y pierde calidad, en consecuencia tendrá una tendencia a arriesgarse y enredarse mucho más. Además, el pelo hace efecto para aguas cuando llueve. Así que ya lo sabes, nunca corta el pelo del pomerania y menos con máquina, ya que los folículos pilosos de su pelo son muy delicados y al raparle podrían atrofiarse, llegando incluso a provocar el pelo no crezca más o que al volver a crecer, crece débil, disminuyendo así su función protectora. Vamos a bajar un ratito a late porque se nos está poniendo un poco inquieta con la cámara. Si le cortas el pelo a tu pomerania tardará mucho en reponerse, con una posibilidad muy alta que nunca volverá a ser el mismo. Todas estas pueden ser las consecuencias negativas que puede tener tu perrito si le cortas el pelo. El subpelo crece más rápido que el pelo de cobertura, sobresaliendo más y asfixiándolo, de manera que no puede crecer bien y obligando a cortarle el pelo de nuevo. Hecho que inicia un horrible círculo vicioso donde el pelo del perro nunca volverá a ser el mismo y por lo tanto el perro ya no tendrá esa protección. Si has llegado a este punto tendrás que llevarlo con un profesional para su correcta sanación. Y les voy a ser honesto, si nosotros cometimos ese error, les llevamos a cortar el pelo y así fue como quedó. Quedó de una forma horrible, no nos gustó. Hasta mi novia se puso a llorar por días porque empezó a leer lo que ya les he hablado, que no quise hacer el mismo, que le quite esa protección, que crece debilitado. Estaba tan preocupado que me dijo, Ricardo, nunca se le vuelvo a cortar. En su vida nunca se le vuelvo a cortar. Hecho que fue cierto, nunca más se le hemos vuelto a cortar. Que nuestro error y que nuestra experiencia le sirva a ustedes para que no hagan lo mismo. Llegando en conclusión que a un pomeranía nunca se le debe cortar el cabello, a menos de ciertas situaciones que les voy a hablar. Situaciones que está bien que le cortes el pelo. Hay situaciones como una intervención quirúrgica, que le necesitan cortar el cabello en la zona afectada para poder proceder. O puede ser también para la curación de una herida. Y por último, la higiene. Ahora, les voy a decir, yo como dueño experimentado de un pomeranía, que yo no sabía y que les voy a contar, es que van a pasar por mucha popó en la pompa. Es un batido que se hace con la popó y el cabello cuando van al baño. La popó se va a enredar y se va a atorar. No es nada bonito. Nos tenemos que poner guantes. Horrible, horrible, horrible. Nuestra solución es cortarle el pelo una vez al mes, alrededor de todas las zonas de la pompa, para que pueda hacer popó sin que se embarren todos los pelos de su pompa. Tampoco me quiero ir al extremo, que bajo ninguna situación le tienes que cortar el cabello, pero nunca le cortes el pelo a tu pomeranía por un tema de estética o comodidad. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que te suscribas y visites nuestros demás videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.